Conoce estas increíbles liquidaciones que te está ofreciendo la tienda de Walmart En lo que son estos productos que te pueden servir bastante Recuerda que cuando vas a una de esas tiendas debes estar muy atento con los productos Ya que de estos de encontrarse en un 03, en un 02 o en un 01 te podrás ahorrar un muy buen dinero Iniciamos con lo que es este mantel, así es este mantel La tienda de Walmart te lo está vendiendo en tan solo 30 pesos Este en su primer proceso de liquidación lo podemos saber perfectamente por ese 03 Así es, esto se traduce a que estén en un muy buen descuento También si lo prefieres te está vendiendo lo que son este juego de cubiertos También en su primer proceso de liquidación lo sabemos por ese 03 Y solamente te está costando 41 pesos Si, te voy a mencionar de la marca Grad Value Cubiertos importantes y fundamentales que todo hogar debe de tener También si lo prefieres te está vendiendo lo que son esta charola y cubiertos En tan solo 45 pesos De igual forma en su primer proceso de liquidación Otra excelente oferta que te ofrece Tiendas Walmart Perfecto para que puedas servir unas ricas y deliciosas comidas a este increíble precio Y también te está ofreciendo lo que son estas copas en tan solo 18 pesos Otro excelente precio, también está en su primera liquidación Lo sabemos perfectamente por ese 03 18 pesos es lo que te está costando Si, aquí hay algunas de las liquidaciones que te ofrece Tiendas Walmart En estos productos considero son también importantes, indispensables para la cocina Para que tengas en donde servirte Dime que es lo que opinas de estos productos Consideras que son precios accesibles Consideras que no Recuerda, debes estar muy atento con las liquidaciones Cuando vas a este tipo de tiendas Ya que de encontrarte pues te podrías ahorrar un buen dinero Descríbeme en los comentarios si consideras que son buenas o no Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir y puedes activar la campanita De esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir Gracias Gracias Ya ves BB, esas si son ofertas Me Gracias